¿Qué es lo que te gusta de la música? Pues ya sé que estoy grabando mi primer disco de solitario como líder de proyecto. Pues bien, son unos musicazos de Nueva York que se dedican al jazz. Mi música nace en el flamenco y tiene mucha influencia del flamenco, pero también tiene ciertos colores de jazz. Entonces es como una mezcla porque yo le aporto el color flamenco y estos músicos de aquí le dan todo el color neoyorquino. Y bueno, vamos a ver qué sale de ahí. ¡Gracias! 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 mucho. Chao, chao, gracias. Chao, 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 chao.